De vez en cuando la verdad es que mola echar un vistazo atrás a uno o dos años atrás y ver un poco la evolución, ver cómo vas mejorando y demás, ¿no? Por ejemplo, el año pasado cuando hice el primer maratón, la semana siguiente estuve macho como si me hubiera caído encima de Nacho Vidal, Titi. Su puta madre, una semana entera sin poder bajar escaleras o sin poder bajar caminando una cuesta, tío. Dónde de patas es tremendo. Luego en septiembre cuando hice el ultramaratón de 74 kilómetros, que era casi un doble maratón, al día siguiente más o menos podía bajar escaleras. Además me acuerdo con Paula ahí en el hotel que había como cuatro escalones y por la mañana me pasé la mañana entera, escalón por medio, escalón por abajo, escalón por arriba, escalón por abajo, escalón por arriba. Y luego a los tres o cuatro días pues ya estaba por ahí haciendo el camel otra vez. Y ahora, la verdad que mola, tío, ponerte a pensar estas cosas porque ahora sí capaz de correr un maratón después de otro y después de otro, tío. Y eso me mola muchísimo, tío, que quise que te diga, y eso me motiva, mogollón, macho. De vez en cuando está muy guay, tío. Echar una mirada atrás, soltar un poco de acelerador igual, echar una mirada atrás y decir, ¡Ey, que lo vamos haciendo bien, tío! Venga, a seguir adelante, joder. Me acuerdo con, ¿con qué? Con 16, 17 años, ahí en la época Messenger ahí, que yo tenía de Nick una frase que luego además tuvimos mucha coña con todos los colegas siempre, que era, constancia igual a éxito. Y yo tuve de Nick ahí en el Messenger años y paños, tío. Bueno, pues desde entonces yo creo que esa frase me acompaña un poco, ¿no? A ver, es que no importa cuánto talento tengas, sino cómo de constante eres, ¿no? Y la verdad que siendo constante, tío, se pueden conseguir cosas al mar de chulas. Pues así es, macho. Ahora mismo estoy a punto de terminar la segunda vuelta. Estoy casi en el kilómetro 28 y me queda la última. Me encuentro genial, me encuentro guay, me encuentro súper contento, tío. Me encuentro que el trabajo que he hecho durante estos dos meses está teniendo resultado. Se estaba viendo hoy, está haciendo un test de puta madre, tío. Y estoy súper motivado, chaval, para la carrera de soplado. La verdad que estoy poniendo un mogollón de esfuerzo, estoy poniendo un mogollón de motivación. Estoy entrenando mogollón y creo que estoy siendo lo más constante que puedo, tío. Por eso espero. Y ojalá sea así. Que el día del soplado todo vaya bien. Y al final puedo cruzar la línea, tío. Y sobre todo compartirlo con vosotros. Vamos allá, vamos a por última vuelta. Me cago en 10, dale gas y no mires atrás, joder. Y ahora mismo debería de estar hecho una puta mierda. Debería estar jodido, debería estar arrastrándome. Y como estoy más feliz con una puta perrita, chaval. Tancada larga y a tope, chaval. Me quedan 5 kilómetros para acabar. Estos 5 kilómetros van a ser legendarios, ya te lo digo. Me estoy encontrando que flipas, tío. Me estoy encontrando genial. Estoy corriendo muchísimo más rápido que el maratón de ayer. Y llevo 140 putos kilómetros en 4 días en el running, tío. Pues arriba, tío. Vamos a saco. Dale música, coño. Esto es la polla, tío. Esto es la polla. Esto es la puta polla, joder. Vamos. Te estoy mal a todo en 3 días, tío. Estoy acabando como una puta liebre, chaval. Vamos. 193 pulsaciones. 193 pulsaciones. Rock and roll, chaval. Rock and roll del bueno, tío. Arriba. A saco. A saco. Vamos. 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 Saco, saco para abajo. Jajaja. Hostia. Esto es una cosa. Si alguien se pregunta ¿Qué es la constancia? ¿Qué es constancia igual a éxito? Amigos, esto lo es. Esto es. Estos regalos que te das de post de títi. Generalmente te dan muy pocos. Pero cuando te dan así, lo saboreas que flipas, tío. Esto es lo que es ser constante. Tres maratones. Debería estar jodido. Gracias al entreno de todos estos meses. Estoy a saco, tío. Estoy a saco. Vamos. Vamos. Kilómetro 38. 4 kilómetros y vamos y acabamos. Joder. Vamos para arriba ahora. Arriba, saco. Seguimos, 194 pulsaciones, aquí no hay descanso tío, hay que darlo todo y el cuerpo me pide caña, si el cuerpo pide caña hay que darle caña, vámonos, por momentos como este tío merece la pena tío, y todo pobre sentido chaval, eso es la hostia tío, a tres semanas de soplar, tener esto es un golpe de motivación total, vamos, 3 kilómetros más, 3 kilómetros y acá vamos, para abajo, hasta Cotiti, vamos, abre, 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 jajaja, le voy a bajar un cuarto de hora chaval, al maratón de ayer, esto es la polla tío, no me jodas, estoy a punto ya de acabar, no me queda nada, a lo de siempre, un par de curvitas abajo y se acaban los tres maratones en tres días, y que en total, en la semana, en cuatro días, cuatro días seguidos, me he metido para el cuerpo 140 kilómetros. Ha sido increíble ver cómo mi cuerpo reaccionaba, ver cómo mi cuerpo recuperaba, y ver cómo mi cuerpo me pedía caña, leña, y full gas, en los últimos kilómetros del último maratón. Ha sido un momentazo, y es increíble tener un momento así, a tres semanas de tu objetivo. Todo tiene sentido, todo marcha, si estaba 100% motivado, ahora ya las nubes se me quedan pequeñas, Citi. Yo creo que no hay más que añadir, la última vuelta que he dado los últimos 14 kilómetros, del primero al último, ha sido con una sonrisa en la cara, tío. Muchas veces piensas, ¿para qué cojones lo hago? ¿Para qué cojones salgo a entrenar? ¿Para qué cojones me privo de otras cosas? Citi, son momentos como estos, tío. Son momentos como estos. Ahí está la raya, ahí está la raya donde siempre empiezo, y donde voy a acabar. Esa es, esa es, quizás. Tres maratón, desde el tres días, hechos. A soplar, juntar, sal y quedas en un bicicleta.